ya lo que ha pasado ayer se dice esto dice que es gritos así se miraba no como 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 pixel no es un único malo no map es de a los que le gusta la arquitectura pero no sé o sea pero no sé si los gritos eran de porque también había también había gente ahí o sea también había gente ahí o sea no hay no sino afuera había gente entonces no se sabe si también era de eso también no pero este punto 5 en la cabeza de globo lo cual a ver a ver dice 0.25 en la cabeza de globo lo pero qué cosa son hojas qué cosa cuál cabeza la cabeza no estos son hojas estos son ramas eh no son ramas no hay nada lo viste no hay nada no hay nada a ver si siente un ambiente así pesado se ve claramente que un fantasmita saca su chala y lo pone en tu oreja cuán chalo está mal tiente por las huevas pero en dónde huevón qué pedo hasta están haciendo asustar no hay nada o mira bien en qué parte o sea en qué parte exactamente segundo 22 este imbécil de mierda ay puta madre cuán su 22 si el clip tiene 17 segundos y yo le creo ese baboso no hay nada acá no hay nada la mitad del video no hay nada no hay nada eso no está mintiendo o sea tú dices esto estos son ramas eso mira mira para que chequen bien estos son ramas no es nada son ramas estos son ramas no es nada espero que sean ramos espero que sean ramas tienes en tu frente qué chuchales de mi frente no hay nada en mi frente estos grandes putas después de las ramas no hay nada no hay nada tranquilos no ha pasado nada no ha pasado nada el perrito glóbulo protixto se te lanzó ocho characatos fue mi pena esta plaquita me quedó muy bien esa plaquita me quedó muy bien muy bien muy bacala la plaquita que sonó en lo que sí tengo miedo es en el que nos persiguen porque ese sí es real se fue f5 f5 soy yo aparece tu viejo cállatelo c5 huevo nada ahí está el 25 a ver dice que sonó f5 f5 hay algún ente no papá ah puta madre espérate pez esta parte es de los bebés huevón esta parte es de los bebés así quieres ir por las mi cookies recontra sumiso hay algún ente no hay algún ente se ríen niños es tu cámara es tu cámara si la cámara no suena cuando giras hoy hoy la cámara suena cuando giras no suena si no no suena la cámara cuando gira que hablas y mira y si tú dices que fue la cámara antes de que gire la cámara suena un grito un en eso de niños mira ves ya mira este de acá no puede ser la cámara escucha ese ya si tú dices que es la cámara puede ser pero el primero no papá ves ese jajá no puede ser y estamos en lugar de los chibolos huevón hay algún ente no puta no sé huevón este este sí este sí huevón puede ser algo el del maca tiene que ver huevón está muy brutal estoy bailando 4k ella la cagaron se persina para bailar un 4k este gran puta se venía para hacer un 4k me va a pedir me dijo ella me dijo que no que no está una maldita loca una patatana ella te quieres 4k 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 ese paneo del huevo ¿qué es eso? ella me dijo es el paneo la cagada el paneo me cae speed es el cementerio con una medium a ver con un bueno no hice nada ah este es el speedy box si si es que ahorita nos podemos comunicar contigo ahora papá di di ayuda si necesitas ayuda si necesitas ayuda jajajaja jajajaja esa para nos fue muy grado vi di di ayuda si necesitas ayuda Sombra se esconde segundo catorce, ni cagando Allá, en las catacumbas, si se sentía un aire, un ambiente así de mierda A ver, para los ojos humanos no ha pasado nada Pero para la cámara... ¿En dónde? A ver, vamos a ver el panorama de todo en lento ¿No? No, a no ser que diga en qué parte, ¿no? Está cerrada la puerta En la estatua, what the fuck ¿Aquí? No A ver más atrás dice por aquí Al fondo, al fondo, ¿al fondo dónde? No, es mía ¿Aquí? ¿Qué? ¿Papá? ¡Ah, puta madre! Sí, es que parecía cosa... ¿Ah, esto? ¿Aquí está allá? ¿Aquí está acá? ¿ون pasa? ¿O ese parece alguien, no? ¿O hay qué? Acá hay algo Y se mete O puede ser No sé weón También puede ser el movimiento de la cámara Tenemos que encontrar soluciones Serias No hay solución Debe ser de luz No weón Te lo juro No no eso no No puede ser una tatua Puede ser una tatua Ah Aquí A ver Esta es la weá Pero no sé No sé si Si lo van a escuchar A ver déjame escuchar No sé si No sé si No sé si No sé si ¿De cuál? ¿El video que te digo de Maca? Sí No, esa parte Porque acá, o sea, de aquí, no sé si es aquí o acá Se escucha a alguien correr, weón Sí se escucha, weón Yo estaba viendo porque de repente, como tú has gritado, el booty se asusta Pero está bien, a la misma vez se me gustó Sí, weón Es que se escucha, se escucha Puta, acá no se escucha Te lo juro, te lo juro, weón Se escucha pasos, como que alguien corriera, weón No parece que se escuchara, ¿no? El booty me calmó Sí se escucha, weón No es la pisa del booty El booty de mi izquierda A la derecha, se escucharon como que Algo así, weón Firme Mira, ¿ves? Antes Míbelos ¿Cuál? Mierda Antes, mira Los dos recusamos al mismo tiempo, mira ¿Ves? Porque sí escuchamos, weón A ver, vamos a ponerlo en velocidad, a ver De repente, se escucha Porque yo estaba feliz, weón A todo tu culo Si, weón Por eso es imposible, weón El cabrero es sordo, p, esqueleto No Si el cabrero te dice hoy, dice, weón Yo estaba asustado, weón No se veía nada, ¿no? No No Porque yo estaba feliz, weón Estaba muy feliz, weón No sé si se puede subir el volumen de alguien Tranqui, tranqui Normal Por eso el editor mueve la cámara al otro lado El Eric es fuerte, no le dan bienes cosas Se burla todavía Hasta el editor me voy corriendo Yo estaba muy asustado, weón Hasta el momento te estaba calmando Y el momento te estaba más asustado que yo Mierda, no hay nadie ahí, weón Tranqui, tranqui Normal Uy, no le ha grabado la cámara, weón No, weón Porque estaba diciendo yo Porque a mí me dijo la otra pata O la señora me dijo que eso no se No se No se A veces no se guardan Mierdosor Hasta que son rosquetes Papá Carajo Gente Te lo juro que fue Te lo juro que fue como que alguien está Viniendo, corriendo para nosotros Así como Algo así Te lo juro ¿Eso qué es? Ah, el click del año No, no puedes decir tu Instagram para el video, por favor No, perdón, echame en 5 segundos Si no, el test se van a ir con la parte posterior ¿Puedes decirnos tu Instagram para... Para... ¿Qué? Tu Instagram Para terminar el video Todos los que hemos salido, pues No Ella no hace contenido No, no hace contenido ¿Para qué? Esa clase de gente le paga No, ya le estoy Instagramado Abroche Te caes, oye La cagada, huele alto Huele alto, huele alto, Eric Que palta son Que palta Es que no sabía No conocía Pero aquí Dos correlones Dos correlones, bueno Dos correlones Pues Sonido De supuesto Es que no han escuchado a ustedes Puta madre ¿Aquí se escuchó? De pasada Tranqui, tranqui Normal Ja, ja, ja El pendejo El pendejo Este pendejo ¿Cuánto es Vito? No, no sé Escuchar, huele Y todavía me estaba yendo Para el lugar Donde ni siquiera había nada No, huevo No has grabado esto ¡Sí! ¡Esta la mierda! ¡Ah! ¡Baggy, soy! ¡Bro! ¡Ah! ¡Control, SP! ¡Mierda! ¡Nadie ahí, huevón! Chicos, calma Chicos, tranquilos ¡Carajo! ¡Ya, ya! Chicos, chicos, tranquilos Chicos, hay que volver Porque es la pasada Para allá Hay que volver para abajo Oye, hasta Eric sabía Por dónde Yo no Yo estaba allá Chicos, tranquilos Chicos Calma Puta, madre ¿Dónde estamos? Hermandito, cálmate Estamos Mira Tengo que bajar para allá Para allá Calma, ya Tranqui Ah, acá Ah, pero puede ser la luz Aquí Imagina que tienen que regresar Agarra, agarra Agarra, agarra No vayamos por allá No, es que Por acá hay animad Ya Ese es el central Tenemos que bajar Tranqui, chicos Tranqui Oye, huevón Oye, yo sabía Un poco Chicos, tranquilos Ya aquí era, huevón Te lo juro Te lanzo 10 characatos Hola, sin papito Hace mucho que no paso por touch Veo que has crecido mucho No eres mi ídolo Pero felicitaciones, glo glo Gracias Bueno, yo sí veo al fondo ¿Cuál corre? Estos Ah, la mía Ya lo No sé Hay como tres personas paradas al fondo Sí De acá fue el que corría Te lo juro Oh Tranquilos, chicos Es un cementerio Que esperaban O sea, corría Y después De ahí Porque Dije De seguro Es el más caro De su mamita Pero no había nada, huevón Segundo, 40 con 10 ¿Desde acá? 40 con 10 ¿Del video? Es tuyo, ¿no? Sí 40 con 10 Segundo Minuto 40 con 10 Bro Yo me lo cuento Oye, qué fea vaina, bro ¿O tu suelga es una cagada o es un sisi? No, 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 no Papá ¿Qué? Solamente Mira, mira Lo apuardo No, no, no 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 No me vas a asustar No No, mira Fue cerca de la punta 25 Ya Porque, a ver Porque aquí Estábamos ahí Y del otro lado Se escucharon pasos acá ¿Ya? Pero cuando pasamos Nos asustamos Y nos fuimos más allá Y ahí estábamos parados un rato ¿Sí o no? Sí Y luego cuando el bollón se regresa Se sintió así Nuestra piel se erizó así Como si hubieran unos escalofríos Así horrible Así nos pasó cuando estábamos en este punto ¿Qué? Aquí te sale como una cabeza ¿Acá? No me digas que no has visto, ¿ah? ¿Qué? Pero ponle paro así, ¿eh? Ya que vamos a ver No, 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 no 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 Ah, estoy viendo mira, ¿no? Ah, pues tomás huevo Ah, es que no Ah, pues estoy ¿En dónde? En esta esquina de acá Chéca, te sale un ratito No, mamá Y se esconde, entra, sale y se esconde ¿Qué alas hoy? Llama al Maca si quieres ahorita Mira Ahí está, ahí hemos estado viendo ahorita Hace ratito Sigue viendo, mamá Porque ahí está, huevo El Maca ya hemos visto Yo he visto Encima Con el ángulo del monitor A veces que le aumenta la gama Cuando te pones a mirar de un lado Se nota más todavía Es una silueta, huevo Soy una sombra ¿Qué alas hoy? No hay nada Es un ciego No se ve ni mierda, dice Si se ve No se ve Es lo único que se ve en todo esto Después en lo que te responden ¿Cuántas veces? 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 Era 32, 8, 1 Más antes, pero En una, en una, en una, en una pregunta le dicen ayuda En otra dice En otro dicen No se den mi rampi Se, se, se tiene que aclarar o sí Pa, solo Es que, es que Es una p... 9, 6, 5, 10 Te lanzo, 10 characatos Ni con lentes miras bien Ah, no, ve Oye, esa mierda es decir Bien clarito se escucha No vengas Papá Sí, sí, papá He leído que A las niñitas no les gusta la risa Es serio, es serio Hola ¿Hay un ente acá? Sí, te dice no vengas Hay ali Y tú te callas y sientes Y sientes algo, mira, sientes algo Sí Guantea, estoy ya Sí, dice no vengas Dice, vete a la mierda Y no, y no es de las voces de acá Es otra voz Hola ¿Hay un ente acá? Usted casi ahí, tío Hay ali ¿Eh? Díganse ¿Ya ves? Me está dando mucho Vete, tengo mucho calor frío, güey Es como que algo Fuerte, ¿no? De frente, no vengas Así de la nada Dice, no vengas, güey Fuerte Es el fantasma de Melcochita Parece que puedo avanzar Fotograma, fotograma acá Corre Corre No me digas que no No me digas que no hay ¿Y eso qué mierda es? Mira Plap Se fue Y no hay mucho Mucho movimiento de cámara Como para que No, güey Pues se tiene que subir Brío Suban, suban al brío Suban al brío ¿Aquí alguien puede subir al brío? 8 characatos ¿Por qué? 9 al min 57 2.58 Sale una huevada Chequealo 157, 58 Ahí acaba el video ¿Por qué es ese baboso? El ayuda 34, 40 Lo va a dañar Ahorita este baboso Es con el booty Pregunta A ver Ya, si vamos ahí Decimos ahí Ven acá Antes de que la en el mundo Producen Muertito Si me estás escuchando Hola Hola Responde Responde Con un Si Si es que ahorita Nos podemos comunicar contigo ahora Un si Mira 40 y 10 Mira bien ciego de mierda No me grites No, 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 no O sea Todo lo que Lo que escuché Todo esto es verdad No, no No, no Papá No dijo No, no he dicho ayuda No, no he dicho ayuda ¿Por qué gente? ¿Vis ayuda? No, mucho, mucho, mucho Ahí Responde Con un Si Si es que ahorita Nos podemos comunicar contigo ahora Un si Di Di ayuda Si necesitas ayuda No dice ayuda No dice ayuda Dijo Ayúdame ¿Dónde? Más antes Antes que haga el anuncio Unos Dos, tres segundos antes del anuncio Di ayuda Si Di Di ayuda Si necesitas ayuda Si necesitas ayuda No dice ayuda Más antes No, antes Antes que haga el anuncio De preguntar La primera es que pregunta Dijo No dice nada A ver Help dice Pero no es inglés No dice nada 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 Ah Puede ser Que diga ayuda Puede ser Ayuda Si necesitas ayuda Acá 44 ¿Qué? Hay uno donde susurran Glogloquín Calla Pásale gente Pero ¿Qué chucha es Fantasma Que sabe Que soy Que soy Streamer Puta No sé Te lo juro Si uno ya Ya has visto Que hay un fantasma Puta Quere Y no me creías No nada Vamos No nada Vamos Esto Puta Quere Puta No nada Vamos Oye hay un Si Pero no sé De quién Te lanzo Ocho characatos Desde cuando En el otro mundo Existe Twitch O redes Sociales Uy dijo Si pero no ¿Quién? ¿Quién dijo Si Puta Quere No nada Vamos Sorry baby Alguien dice Huevón Eso esto es todo Amigos Te lanzo 10 characatos Minuto 43.11 Hasta tú lo dices En vivo Porque te diste cuenta Entonces anda Otro cementerio A verte Cada vez Se hará más fuerte Yo viví En la sierra ¿Cuál es el 10-11? Ya pe Profanador De tumbas Esas son suelas Del siglo XVIII Escuché Globloquín Vete a la mierda Uy si 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 te he escuchado Globloquín Puta Se fue el internet Regreso F5 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 Si se escucha Globloquín Huevón Ya pe Profanador De tumbas Y esas son suelas Del siglo XVIII Escuché Globloquín Vete a la mierda O estoy cagado Yo también Yo también escuché Globloquín Pero es que No Debe ser Ni cerebro Ni cagando Ni cagando Dice esa ¿Qué dice King? Pues puede ser Escuché Globloquín Vete a la mierda O estoy cagado Yo también Yo también Escuché Globloquín Bueno Acá si fijo Va a pasar Atento al clip Ok ok Vamos a hacerlo No llamen Esas cosas Tranquilos Hermanos Que Si tú Quieres Dijo Dijo Vete Vete Rey 2245 Silueta ¿Vete a la mierda? Se ve Ya te estará todos estamos locos solo quiero que vayas a otro cementerio la próxima si será recién no mejoré no como si sólo los dos esto de acá pero se acercó de la luz a ver si se siente un ambiente así jota seguían bajo mandra que te lanzó 8 characatos papi a la firme te comportaste con un real rosquete está asustado pe huevón que chucha soy te pino soy 40 13 pero 40 13 que hay pe no hay nada qué hay acá ahí y haga que mi pinga hay pena es para y que p en la esquina no ve eso es que eso es todo amigos te lanzó 10 pero qué no jodan esos pasos fueron claritos yo habría corrido y gritado felizmente no los tocó porque el fantasma no aparece en streames bajitos allá un morido hay que no es que cosa de estas mierdas ciego los pasacantasmas que me dijo que acá había algo no hay nada agarro mil setecientos cinco te lanzó 10 characatos el fantasma te mento a la madre mi globo no como te digo no hay nada no hay nada Es que puede, puta no sé, vean Te falta gema, pey, que maldición Oye, no voy a ser de tener relica Puede ser que el último haga sea en la pacheta y ya no más Oye, puta madre No hagas eso, pey Esos pasos fueron de un papá soltero que perdió a su familia Y cuando te vio, vio una oportunidad de recuperar el tiempo perdido Cuidado que esas cosas se apegan a uno Calla mierda, cállate el hocico ¿Cállate su chavo? Ella me dijo que no 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 ¿Quieres 4K? 4K 47, 37 El 4K va al bar Por allá, allá, en ese pasaje En ese pasaje Porque nosotros estamos por acá Estamos bajando por acá Estamos, vamos Y los tíos Escuchaste pisadas pero no viste Pesadas así Como que alguien así ¿Ves? Mira, al girar Al girar No se escucha el E del niño, weón Al girar no se escucha el E del niño De los que te dijeran Es tu cámara No se escucha cuando gira Bueno, me parece Hay un medium acá en Arequipa Iríamos con un medium Alguien que corrido 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 48, 54 Te lo juro Están mintiendo, mierda Los tógritos Están pene O sea, pero firme Este lugar es el mejor Para girar con una flaquita ¿No? Porque te asustas Y al toque La abrazas No quiero dormir solo Le dices ¿Me acompañas a mi depa? Claro, le puedes decir eso No, no, no ¿Qué es eso? Están penales No hay nada En el 48, 48, 54 Sin asustar, pe Disculpa por el screamer, pe Te ha cagado un poco 20, 63 Pendejos, ¿no? 63 Para que lleven a una Que los acompañe A que confirme a la gente Lo real que es Ok, pues Ya, pero le han pagado La misma guada Este O sea, es ir Buti Eric Este Y yo Y el medium O el padrecito El medium O el padrecito Puede ser Es que con medium Puede ser Porque con medium No puedes Como que jugar mucho Porque ellos Si sienten esa guada Si la tía No quería entrar Porque sentía Un dolor de cabeza Hijo ¿La tía era medium O era guía? La tía era Era guía Pero sentía Esos sesos Hijo 49, 10 Saltcraft 7 Te lanzo 10 characatos Mirate en mil Las 19 Y 39 ¿Qué? Ah, linterna Láser Pero no sé No sé si se mire Una linterna No Una visión No sé si se mire No sé si se mire Dice nocturno Ah, puede ser 20 40 Pásame encima De la cabeza Por el techo No hay nada Creo Lo que también dijo Que con mucha gente No se puede ver Pero Nombre es Renato Rodolfo Utilera Más conocido Como Buti Me he encontrado Acá estos caballeros Que me han hecho El favor De agarrarme El Uy, se está volviendo La cámara Ahí Me quito Listo Ella me iba a parar Pero en baja calidad ¿Qué he hecho yo bailado? Una maldita loca No te burlas En el cementerio Estoy bailando Mira, te dando Aguento Estaba, estaba medio Estaba retrocediendo Tu camioneta El edit 4K Otra vez Muchas gracias No pasa nada Mira, 1.19 Detrás de Buti ¿Puedo irme por allá? ¿Puedo irme por allá? Señor Diosito Protégeme Protégeme Por favor ¿Ok? O sea, yo quería Que cada uno vaya Con el Con esto ¿No? Y solo A ver qué pasaba ¿Qué? Tú te perdías ¿Qué? Sí, tú te perdías Te haces el rato de atrás Y te aparo el booty No, sí, pero la igual Decías la maratón Sí, pero yo sí Yo sí me puedo perder Te perdías Y nunca te encontraba Claro Esa huevada Por eso También da un poco de miedo Pei, weón Te perdías Por querer Te mueres Weón Eso me da miedo Me da miedo Está pixeleado Hay un perro ¿No es que? Es uno de los que se ahogaron Es un fantasmita Fuera 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 Vaya pa allá Bebé Ya No Ay Dios mío santo Ah, sí, vieron detrás Ay Dios mío santo No sé qué chocha estoy haciendo acá Hermanos Fuera Fuera ¿Y no lo mira el booty? Fuera 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 Vaya pa allá Bebé Ya No Ay Dios mío santo Ay Dios mío santo No sé qué chocha estoy haciendo acá Hermanos Teniendo dos personas De su mar Hola De su mar Pero el tío está acá El tío está acá Los tíos con los que se encuentra Está acá ¿Y quién chiste más atrás de booty? ¿Quién está atrás de booty? Ya, bebé Ya No Ay Dios mío santo Ay Dios mío santo No sé qué Oye, que padre Yo estoy con voltea Y voltea también, ¿no? Con tocarnos el pecho Yo pensé que eran los tíos Hermanos Puta, es que eso va del pixel Los cagón Sí Trabajando Roblox Uy, señores Pero yo dije Ah, son los tíos Están viniendo dos personas Y están viniendo O sea, recién están llegando los tíos Y no le hablan ni nada, ¿no? Yo pensé que eran los tíos El que estaba al lado de él Pero no es nadie ¿Ves? Nunca habló del pata de atrás O sí, o sí A ver, espérate Hay un puto perro Solo dicen que hay un puto perro Puta madre Hay un perro, güey Hay un perro No, 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 no Fuera Fuera, fuera Fuera, fuera Vaya pa' allá Sí, mira O sea, como que tiene una luz Se para y se va Buti voltea Y no habla a nadie No le dice Hola No habla con nadie Yo dije Ah, son los tíos Y luego Acá recién hablan los tíos Uy, señores Están viniendo dos personas ¿Ves? Están viniendo recién ¿Cómo estás? Buquisito Hola A ver, a ver Lo voy a llamar Lo voy a llamar Lo voy a llamar De repente Él sí ha visto Y de repente es una persona Y estamos acá Loqueando por las puras ¿No? Puta, no sé, güeyón Es falsazo Si fuese Buti Ya habría corrido Como el tremendo cabriola que es No, pero por eso O sea Buti no sabe que está ahí Hasta que voltea Y se da cuenta que hay algo Pero no hay nada Porque no habla No le dice nada ¿Qué te llamas, Buti? Sí ¿Estás jato ese güeyón? Sí, durmiendo Seguro, no te muevo la puerta nada ¡Raro, Buti! Por el chón a la puerta Y o sea Y va Y se va, ¿no? Me lo voy a chingar Sí, ay, güey Te voy a matar, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? ¡Vuela alto! Carajo Hay que picarse ¿A qué le pides el hija? ¿Por qué pusieras sus fotos? ¿Por qué pusieras sus fotos? Cuando estás comiendo Y recuerdas realmente A mi querida Y le pidió el hija A una chica que está casada ¡Qué feo, mire! ¡No le dije a hacer eso! ¿Qué? Amiga IGP ¿A cómo se me habla? ¡Qué vacío! ¡Lo pone bien vestido! ¡A cómo se me habla! ¡Qué llevo! ¡Con su foto! ¡Qué llevo! ¡Más cagó de eso! ¡Qué vacío! ¡Qué vacío! ¡Qué vacío! A ver Creo que sí sabe Si te sientes más recuerda que Que rechazaron a este dios romano Contesto, Erick ¿Qué era el que le dio? ¿Qué era el que le dio el contexto? Una mirada Jajaja El contexto ¿Cuántos era un chía? ¿Cuántos era un chía? En el anuel Ya llegué A ver Manda, 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 manda Manda Mandele el contexto Mandele el contexto Para el que entienda En un video ¿Cuánto es Cris? A ver Alerta de Cris Ay, escuchen, escuchen Para los que no saben La pelirroja está casada con Jeffar Con él, pelirroja casada con Jeffar ¿Ok? Solo tu Instagram Mi Instagram es Renato Rodolfo Butirier Vázquez O Buti En Facebook Buti Estamos pidiendo el Instagram a todos los A la puerta para que escuchen Hermano, ¿no puedes decir tu Instagram para el video, por favor? Él es el esposo Jeffar Vlogs Y él es el esposo Tu Instagram para Para terminar el video ¿Se faltó? ¿Qué? ¿Por qué? Todas las que hemos salido ¿Qué? ¿Por qué no? ¿Ella no hace contenido? No, no, pero yo quería para él ¿Para qué? Pero va a haber un sorteo en Instagram, creo, ¿no? Y sigue Y sigue Y sigue O si falta mi gato, mi hermano Y sigue ¡Malteado! No existió ¡Malteado! No te espadas de despedida ¡Sacarme la... ¡Malteado, ve! ¡Malteadaso! Entonces, estos son los memes que le sacaron, ve ¡Tilín! ¡Dirimón! ¡Dirimón! ¿Tilín? ¿Por qué es Tiling? ¡Malteado! ¡Malteado! No sabía, no sabía ¡Dejénlo, está muerto! ¡Sí, sí, sí! Es de Lizarda la cagada ¡Qué mierda! ¡Suéltala! ¡Suéltala! Ura Jara Ura Jara Uchiha Mira por eso que esto bebe Ni un cabrón a pomer Ni un cabrón a pomer Te voy a matar Eri Puta que faltas Uy pero acá ustedes también estaban pidiendo El IG no sean pendejos Acá dicen que ustedes estaban pidiendo el IG Si ustedes sabían Ustedes sabían Ustedes sabían y le hicieron caer Son cagones No sabíamos Ah no sabían No sé, no les creo a nada Pero en alternancia el video hermanos A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Nos encontramos En donde En la lema A creo que sí, ¿no? ¿Qué es el mago? ¿No? ¿Qué es el mago? ¿En serio? Por este lugar Si robaban weón Muchas gracias que no nos robaron weón Te quedo atrás este weón weón Exactamente Mis antenitas de bling acaban de Oye, yo estaba asustado Le decía que avancemos rápido Ok Yo estaba asustado Que apaguemos Que avanzó rápido Esto le seguía haciendo su huevada Sí huevón ¿Cómo estás, panterita? Te lo juro Gente Te lo juro Te lo juro Escuchalo Te lo juro El último El último trabajo El último trabajo Antes que sea despedido Hashtag Huelalto Eric Antes de la tragedia Yo creo que lo hizo porque ustedes le dijeron Y él no sabía Gracias a ustedes Perdió una chamba Exactamente Hablando de la chamba Hablando de ser Hablando de ser Aquempla Un Lo alltså ¿Ya viste todo lo que te da Movistar? Cámbiate de una vez y el primer mes Por solo 30 pesos, te damos 1200 megas para navegar Llamadas y redes sociales ilimitadas durante 30 días Además, si quieres todos estos beneficios dos meses ¿Ok? Uy, hay un perro, hay un perro Hay un perro, hay un perro ¿Hay un perro? ¿No es lo que? ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! Vaya, para allá, bebé, ya ¡No! ¡Ay, Dios mío, santo! ¡Ay, Dios mío, santo! Puta, es que sigo pensando ¿Quién chucha es, weón? No sé qué chucha soy de asiento acá ¿Hola? ¿Si alguien no le ha hecho zoom? Creo que también piensa que es una persona Disculpe, cabrero Quería pedirme un favorcito Estoy grabando contenido acá con los chicos que hemos venido ¿Ves? Recién habló con la gente, weón Y quería saber A mí la gente de la comunidad me conoce por Que hago un bailecito No es nada O es un huevón que se levanta y se va a la izquierda ¿Cómo va a decir nada, weón? ¿Me podrían grabar un sostenido? Un bailecito O sea, quería que si me podían sostener la cámara un ratito, por favor Nosotros estamos rondando Nos estamos viendo el fondo ahorita No, sí, no, solo 5 segundos 5 segundos Un bailecito ahí para llevárselo como lo que estás haciendo Hola chicos Mi nombre es Renato Rodolfo Butiler Más conocido como Buti Me he encontrado acá estos caballeros Que me han hecho el favor de agarrarme El... Uy, se te va a tomar Ahí, rectito nomás Listo Ella me iba a parar, pero en baja calidad Ella me dijo que no, que no cae Una maldita loca No te burlas en mi cemeterio ahí Estoy bailando, no Mira, te dando vuelta otra vez Sí, hijo de Dios Dí... 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 Ayuda si necesitas ayuda Sí, hijo de Dios Sí, hijo de Dios Sí, hijo de Dios Se me ha erizado la piel A mí también, weyón Oye, no se joda Mira, mira Sí, se me ha erizado la piel Se me ha erizado la piel Mira, weyón Mira, weyón Negro, jefe Oye, sí Y nunca había pasado eso, weyón Sí, weyón Eso ya vimos, ya Sí pasa alguien, weyón Mira este weyón Oye Esto edita él mismo Ah no, ¿eso de quién es? Dios mío Con doble S todavía Es nuestro Te diré lo que va a suceder Que hija de la pelirroja ahorita, sacamos hija de la pelirroja Lo estaba haciendo desde el inicio Ah lo estaba haciendo desde el inicio Creo que ahí también Ya basta, ya basta por favor El que tampoco sabía pues, no sabía, no sabía No sabía, no sabía, no le puedo decir nada, no sabía No sabía pues Claro, Eric no sabía, Eric no sabía Eric no sabía, por eso no le pongo así nada Pero lamentablemente ya está despedido ya Le dije, le hablé con Jeff, le dije Jeff, disculpe hermano No, no, este segundo clip Di ayuda si necesitas ayuda No sabía así de Where to the ¿Ah? Un titán El árbol Vamos a jugarlo No sé No sé, no sé, no sé Está volando Puede ser algo Te copio, te copio Te copio, te copio Y no sé Puede ser algo, pero Eric No, ya déjenlo Crónica de una muerte Crónica de una muerte No sé Es que no sabe Es que le estoy del blog Ahorita le sacamos Instagram A la pelirroja No sabe No sabe No sabe No sabe A toda la gente No sabía Sí, estamos que le pedimos Instagram a todos Claro, claro No es estrategia No, para qué le dice No sabe No, mi mono Una nave Shuffle Madre No, madre Madre Ya déjenlo en paz Dejen de paz Ah, sí, güey.